Entonces, pues a cambio te podría... Si me dejara salir, claro, podrían decir nada, Tatu y yo. ¡Ven, ven, tiros, la ida conmigo! ¡Vamos a jugar a la pelota del parque! ¿Qué te parece? ¿Te parece bien, verdad? ¡Eres el mejor pelito del mundo! ¡Eres el mejor pelito del mundo! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a ir al parque! ¡Vamos a pasar de super bien! ¡Y a lo mejor invito a Juancho para que venga a jugar con nosotros! ¡Vamos a ir al parque! ¡Eh, pareja! ¡Ya, cuidado con el perrito! ¿El perrito cómo? ¿El perrito sin correa? ¡Espera! ¡Oh, vaya, vaya, señorita! ¡Vaya, vaya! Espera un momento, parejita. Voy a inspeccionar una cosa, a ver. Oye, ¿por qué vuelves a Ferulay? ¡Un perro nuevo, señorita! A ver, pásenme los documentos del perro. Pero si no los traigo, miren, no es en el móvil. A ver, no es en el móvil. Parejita, no tiene móvil. ¡No me ha pasado nada! ¿Qué? ¡Cale, pareja! A mí se me hace que es un código 7-7-7-8. ¡Oye! ¡Pero vas a ir al móvil! ¡Despícamelo! ¡Por favor, asidencia, señorita! ¡Estamos acá abajo! ¿Qué quieres? ¡Somos policías! ¡Nos hemos grabado esta mañana! ¡Algún problema! ¡No es guancho y trucha! ¿Quién intenta ir a engañarle? ¡Se encanta! Pues... ¿Cómo? Los oficiales no conocen a personas de fuera. Lo siento, señorita, no sé quién es. Exacto. Una vez tenemos el traje, ya no conocemos a nadie. ¡Estamos trabajando! Y yo veo que ese perro cumple las normas de salubridad, perril. Y además que... ¡Pero si te vas conmado! ¡Mira, hasta te baila! ¡Mira, mira, mira! Primo, huelo algo, espérame. A ver, huélelo, huélelo, huélelo. Oye, pero... ¡Ah, pues obviamente ya va a oler algo! ¡Qué asco! ¡Pero por qué ahí, qué asco! ¡Primo! Primo, primo, parece que el perro se hizo. ¿El perro se había hecho ahí? ¡Que no! ¡Que yo recogí sus cosas! Y no lo recogió. Señorita, acompáñenme ahí al coche un segundo. Tengo que decirle algo. ¿Pero qué me va a decir? No, sube este momento que tengo que firmar un papel ahí arriba. Pero me agarré eso de mi celular, ¿cierto? ¡Toma! Ahí le puse el seguro. ¡Abre la puerta! ¡Ay, sí, sáquenme aquí! Ven, parejita. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Dónde me estás llevando? ¡Viro la vez! ¡Vamos directamente a la cárcel, señorita! ¿Cómo que a la cárcel? ¡No hay que ser un abogado! ¡Es un abogado! ¡Ya! ¡Oye! ¡No hay que ser un abogado! ¡No hay que ser un abogado! ¡No hay que ser un abogado! ¡Sieta! ¡Yo le disparo! ¡Venga para acá, señorita! ¡Deténgase! ¡Déjame! ¡Mirale, es libre! ¡Aberta, cojito! ¡Dejando! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Ya está, primo! ¿Ya la tienes? ¡Ya! ¡Le di como dos chacazos! Dale, yo me encargo de llevarla directamente a la cárcel Un segundo, toma Se levanta la corte Iniciando la sesión Que bien que despertaste Te has despertado justo cuando se ha levantado la sesión Muy bien, compi Ay, me duele la cabeza Creo que necesito ir al doctor Al doctor de mis nalgas vas a ir Estamos acá ya en la corte Justitos para declararte culpable del crimen De no estar con tu perro Con correa, ni carnet Ni nada, ni vacuna Pero si está ahí, mi pobre ni me lo robaste todo Ya ni siquiera traigo el dinero que traía encima Pareja, ¿están escuchando? Está difamándome, está diciendo que le robamos el teléfono ¡Catrones! ¡Necesito un abogado! Estamos grabando todo aquí Sabes que no tengo que decir cosas innecesarias ¡Necesito un abogado! ¡Escúchalo! ¡Necesito ayuda, por favor! Yo le presto el abogado El que tengo acá Mira señora, siéntese Perfecto Bueno, a ver Siéntese Está ahí Tranquila Ya hablo mucho Ahora Tengo que entrevistar a su perro Vamos a ver, mira ¡Ni siquiera habla! A ver Señora, calles otra vez Tenemos acá una trucha que puede entender a los animales ¿Ok? Espera, le hago las preguntas yo, truchita No te preocupes Mira Tú Entonces, ¿estás de acuerdo con que tu dueña no te ha hecho ni las vacunas? ¡Uf! Dice que no Que nunca la llevó ¡Pero si es mucho ladrano! ¿De alguna vez te ha puesto la correa? ¡Uf! 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 Dice que nunca Que siempre la dejó sin correa Que se siente más libre así Pues es bueno ¿Y cuántas veces? ¡Cállese señora! ¿Y cuántas veces come al día, perrito? ¡Uf! 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 A mí se me hace que hay que llevar con la prisión de máxima seguridad ¡No! ¡Pero Firulay nunca diría eso! ¡No sé qué le habéis hecho! ¡Más les cambia el perro! ¡Además no! ¡Eras tú hablando de mal! ¡Oye! ¡Mirulay! ¡Vámonos aquí! ¡Mire esta carta! Yo estudié 10 años en el idioma animal ¡Yo conozco lo que dice! ¡Mirulay! ¡Siéntese! ¡No me lo vais a quitar jamás! Sí, ya claro Este perrito tan bonito ya es mío ¡Digo! ¡Nada! ¡Nada! Entonces el juez lo ha dicho ¡A prisión de máxima seguridad! ¡Vamos, pareja! ¡Dale! ¡Y vean por ti, te lo prometo! Sí, claro ¡Muébase, muébase, muébase! ¡Muébase! ¡Subas el coche, subas el coche! A ver, le pongo el seguro Ahí está, seguro contra marranas ¡Puesto! ¡Ahí está! Ya no me voy a poder salir por la ventana, ¿no? Ok, no, ya no puedes Ok, esto de cárcel sería Si fueras una persona totalmente buena Pero iría a sala de máxima seguridad ¡A dónde está toda la gente mala! ¡No! ¡No me diviste! ¡Esa que está perdida por el bosque! ¡Es una prisión horrible! ¡Donde solo hay gente mala! Y en este momento solo estás tú Porque eres la única mala de este pueblo ¡Ya no soy mala! ¡Ustedes me robaron! ¡Ladrones! ¡Cállese! ¿Cómo acabamos de robar? ¡Si somos policías! A ver, entrele, paredes ¡Entrale, paredes! A ver, a ver ¿Y esa puerta tan gigante? Eh, ven Primero, antes de nada Tienes que leer esto muy bien ¿Qué? Estas son las reglas No se vengas de la cárcel ¡Porfa! ¡Felicita feliz! ¿Ok? ¡Esa es la regla! ¡La única regla que hay! No, hay muchas más Bueno, también esa Ok, ok Mira, este sería tu nuevo patio El cual nunca vas a salir A tomar el sol Porque vas a estar Encerrado en una cárcel Como la nota que eres Oye, ¿estuvo bien pareja? Sí, le doy un 10, primo, eh Muchas gracias Bueno, adelante Adelante Mira, el capitán Truchito Te va a enseñar las celdas Que obviamente quedan arriba Porque conoce la cárcel En el último piso, Trucha Dale Sígame, niña Aquí yo no soy Trucho, ¿ok? Yo soy un policía malo Sí, entiendo Yo mucho no Esta va a ser tu nueva celda ¿Esta? ¿Qué? No, bueno, más arriba Mejor no ¿Eres esta pequeña? No, muy arriba Sí, está muy pequeña Tiene que ser mucho más pequeña Oye, Trucha Pero tú Yo puedo conversar contigo ¿Qué te ha dicho, Pancho? ¡Cállate! Dije que no me hablaras ¡Ay, pero yo también puedo ayudarte! A ver No, eso está muy VIP para ti Este no A ver, tiene que ser una fea Fea, fea, fea A ver, a ver ¿Este? Mira, creo que es este ¿Quién es esa persona? A ver, a ver ¡Ay, no me cierres acá! ¿Quién es esa persona? Ah, creo que sí, va Roberto ¡Roberto! Creo que no le dimos de comer Como una semana Se nos olvidó Trucha, me tienes que ayudar a salir ¿Quién es Trucha? Tú ¿Yo? Te estoy tomando demasiado serio Ser un oficial Bueno, bueno ¿Acaso le tengo que pasar un reporte De que Trucha está hablando con la que Ha cometido un crimen? Ah, bueno No, no No, no No, no Estoy todavía hablando de ti ¿De mí? ¿Están hablando de mí? Sí Sí Que es un oficial Y que tienes hasta 10 medallas Sí Que eres muy genial ¿Verdad, Trucha? ¡Uy! Que soy genial ¡Oh! ¡Oh, gracias! Sí Te ha ganado ya la comida de la semana Venga, vale Luego te la damos No, pero a ver Entra un momento Te quiero hablar contigo Toma La comida de la semana Es nomás un huevo Un huevo Obvio Guardatelo bien Oye, espera un segundo Y aparte exigente, pareja Espera, parejita Quita esto de aquí ¿Qué es eso? Nada, nada, nada A ver, Roberto Sí No, a ver, Roberto No te lo lleves Por lo menos Se acompaña Sí, déjaselo ahí Igual ya apesta Déjale, Roberto Ahí Ahí está Oye, se hizo polvo Bueno, déjalo ahí Bueno Luego tú se convertirás en Roberto también Así que nos vemos, niña Luego volvemos No, no te vayas Bueno, yo ya me voy No, tú tampoco me vayas Que mataritos otra vez Acabe presa Y eso que no hice nada malo ¿Qué voy a hacer? Dejen todos un like Por intentarme salir de esta prisión Aunque tengo que planear algo Tengo que planear A ver Tengo que dar la vigilancia Porque hay muchos presos En estas cárceles Entonces voy a planear algo Capaz voy a intentar No sé Decirle algunas cosas A Juan Ancho Para que se pueda contento Porque sí funcionó Lo de decirle cosas Para que me diera comida Capaz puedo decirle algo Para que me ayude a salir A ver Voy a intentarlo Vigilo 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 Estoy vigilando No me interrumpas Oficial Juancho Todopoderoso Ultra Ultra Genial En su oficio Que todo lo sabe Y es perfecto Estoy vigilando No me distraigan Guapo Vigilo Vigilo Dime ¿Qué pasa? Ah no Quería preguntarte Si andabas un momento Desocupado Para hablar ¿Sabes? Ah bueno Ay para hablar En este momento no señorita Estoy vigilando Estoy diciendo Uso Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ay bueno Venga dime ¿Qué quieres? Pues No sé ¿Cómo valdría? ¿Qué tan difícil es ser un Un policiano? ¿No quieres echarte un rato a descansar? ¿Uy? ¿Uy un rato a descansar? Bueno no Por el momento no Muchas gracias Venga Venga No sabes lo que tengo Tengo hasta un ajedrez Acá guardado Ay Dios mío Voy a vigilar Que no venga trucha Ok si no viene Me puedo meter un ratito A ver Ay no viene Solo un poquito ¿Está bien? Vamos a ver Una partida de ajedrez Y ya Vale venga Ay podemos hablar De unas cosas mientras De unas cosas mientras Ay Dios mío Esto está Es que a lo mejor Podemos llegar a un trato ¿Un trato? Ajá A ver cuéntame A ver pues ¿Cómo te quedaste con mi celular? ¿Te quedaste con mi perro? ¿Me robaste el dinero? ¿Eh? Entonces Pues a cambio Te podría Si me dejara salir Claro Podrían decir A tu y yo Jamás En la vida Jamás Podríamos tener una cita Yo Soy muy fiel A mi trabajo No hay cosa más que ello Y no le sería infiel A mi trabajo por nadie Soy el policía Más respetado De todas las cidades Todo lo que tú quieras Uy Esto está complicado Que no Que soy el policía Más responsable de esta ciudad Solo Y solo hay dos Porque te iba a llevar Al restaurante Más hermoso De toda la ciudad Ay no puede ser El que está en punta cana Es decir Que está Como con piscina Y todo Ajá Ay Dios mío Esto está complicado Que no Soy responsable De mi trabajo Y solo hay dos policías Y tengo que ser el mejor Así que Concentrado Concentrado Bueno Y me daría el filete Vegano obviamente Filete vegano Y todo lo que quieras Uy A ver No me quedas Ay el lugar donde yo sé Es un bufete Te puede servir Lo que tú gustes Ay Dios mío Ya me enamoré Ay Rayos Ah pero si no quieres No pasa nada Estas propuestas Nomás pasan una isla Vida De parte de ellos Al menos Es verdad A ver Déjame ver ¿Qué hago? Ay no no Si no quieres No pasa nada No te preocupes Ay Dios mío Creo que no puedo hacer esto Lo siento Tengo que cambiar de turno Con Trucha Tengo que cambiar de turno Con Trucha Voy a la parte de abajo Porque si no me he corrompido esto Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ay no Todo lo que intenté No sirvió para nada Aunque me dio mucho aso Hola Eh Trucha Yo soy Truchita Oficial Truchita Truchita Pufa Esa No Eso no va a funcionar conmigo Mi primo es de mente Débil Yo soy Muerte Pues a mi Tu primo Me ha dicho Que se ha ido abajo Porque está de modo perezoso Y no quiere hacer nada ¿Cómo? Claro Por eso te mando aquí arriba Porque soy la única presa De este lugar de máxima Hiper Hiper Seguridad Entonces Te ha dicho Ha dicho Ay que pereza ser Guardia Me voy a ir abajo Y voy a dejarle toda la tarea Trucha Para yo quedarme ahí acostado Sin hacer nada Yo le diría Yo Yo por ti Me enfado Y le diría Que eso Que viniera Y que hiciera su trabajo Es cierto ¿Verdad? Oh ya se Tengo una Tengo una idea Y si yo le digo A mi primo Que haga de todo Trabajo Y te dejo libre Así te captura Pues si Así se lo deja Más complicado Que sea su culpa Sí, sí Deja Deja Abra la puerta Y yo me escapo Y que él me busque Al final es su problema ¿No? Sí, sí, sí Tienes razón Abre, abre, abre Yo nunca trabajo Yo siempre tengo que hacer todo Y tengo que traer ¡Santo, santo! Y tengo que traer papel de baño Y tengo que hacer café Luego tengo que conducir De hecho La popó del perro La tuve que limpiar yo Y nunca hizo nada Indignante Yo que tú Abrías la puerta Y le decían No, ahora es tu problema Y si te esté tu problema Ahí está Vale, vale, vale Ven, sígueme A ver Vale, vale Yo te sigo Yo te sigo A ver, con descu... A ver, espera, espera Amiga, vamos a jugar Vale, espacito Sí, sí Jáchate, jáchate Acá voy vigilando Con vigilante Con los ojos A la vista Ahí ya me voy yo, ¿eh? Ya, Cata Déjale, digo A mi primo Oye Oye Pareja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que puedo ahí Mírala Hasta luego ¿Cómo que hasta luego? Oye, atrapa la pareja ¿Qué está pasando? Eh, pues me di ¡Feliz de tu oportunidad! ¿Cómo que mi oportunidad? ¿Dónde está? La loca esa ¿Cómo que loca? ¿Qué humildes? ¡Cata! ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué haces arriba de este árbol? ¿Cómo te subiste ahí? Tengo un jetpack ¡Ven aquí! ¡Tata! ¡No, me paro en la cabeza! ¡Espera, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No te vas a escapar! ¡Ven aquí! ¡Cabarde! ¡Ven a mi casa ya! Tengo un jetpack ¡Y no vas a escapar! ¡Ven! No te vas a escapar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal!